En este vídeo vamos a empezar con los rectificadores controlados, utilizando para ello SCR, tiristores SCR, y vamos a empezar por el más sencillo que es el de media onda, es decir, utilizando un SCR, tanto para carga resistiva, que será muy sencillo, pero introduciremos la carga inductiva para que veas qué cosas pasan, qué cosas suceden cuando trabajamos con motores de corriente continua y rectificación, así que no te lo puedes perder. Mi nombre es Olegio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, aquí tienes el circuito, es muy sencillo, este sería el bloque que incorpora el circuito de disparo, que ya te hablaré de él, no lo voy a introducir aquí por no alargar más el vídeo, y vamos a centrarnos sólo en la parte de potencia, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la alimentación, el circuito de control irá alimentado también con la alimentación alterna, y él generará una corriente de disparo por puerta, IG, ¿vale? Que representamos aquí. Bien, entonces, la tensión que vamos a tener en la carga, que es resistiva, ¿ok? La vamos a llamar UL, y la voy a representar aquí. Evidentemente, la tensión que podría recibir la carga, la tensión que podría recibir la carga, es solamente una semionda, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tengamos la polaridad así, cuando tengamos esa semionda, podría conducir el SCR, ¿vale? Y la tensión aplicada a la carga, la tensión que aplicaríamos a la carga, pues podría ser esta. Bien, pero ¿qué ocurre? Que hasta que no disparemos el SCR, la carga no va a recibir tensión. Entonces, en este instante, es cuando estamos disparando al SCR, le aplicamos un impulso, hasta entonces la carga no tendría tensión, y ahora recibiría toda la tensión en ese instante, y iría disminuyendo, iría disminuyendo, hasta que la tensión pase por cero, y en ese instante, es cuando el SCR deja de conducir, ya que, como recordarás, cuando la corriente sea menor que la corriente de mantenimiento, un valor que especifica el fabricante, pues el T-Store deja de conducir. Bien, evidentemente, la semionda negativa, el T-Store SCR no puede conducir porque está polarizado inversamente, y por lo tanto, la carga no va a tener nada de tensión, ¿vale? Toda la tensión la va a recibir el SCR, y luego lo mismo, ¿vale? Dispararíamos ahí con un ángulo alfa, ¿vale? Y de esa manera podemos controlar el valor medio de la tensión que le estamos aplicando a esa carga. Bien, hasta aquí, sencillo, ¿verdad? La tensión que estaría recibiendo la carga, carga resistiva, pues sería V máxima partido de 2pi, 1 más el coseno del ángulo de hispano, 1 más coseno de alfa. Bien, pues nada, si alfa es cero, pues estaríamos recibiendo una tensión V máxima partido de pi. Sería el valor promedio, ¿vale? El valor promedio, el valor que mediríamos con un voltímetro en corriente continua. Recordar que los voltímetros, los polímetros, cuando los ponemos en corriente continua para medir tensión, nos están proporcionando el valor promedio, el valor medio, ¿vale? Bien. ¿Y qué ocurriría si en vez de alimentar, por ejemplo, una resistencia calefactora puramente resistiva, estamos alimentando a un motor, un motor de corriente continua? Evidentemente, el motor ya representa una carga inductiva. Entonces, aquí tendríamos que introducir este nuevo parámetro, ¿eh? La inducción, la autoinducción de ese motor. Bien. ¿Qué ocurriría entonces? ¿Qué cambios habría en el circuito? Habría que tener en cuenta lo siguiente. Como aquí, ¿eh? Cuando el tiristor no lo estamos disparando, pues nada, la carga no recibe tensión. Pero cuando al tiristor en ese instante lo estamos disparando, la carga ya recibe tensión. Bien, pero la carga es inductiva. Es decir, es una bobina y una resistencia. Y lo que estamos aplicando es una tensión que va a ser alterna. La bobina va a estar inicialmente descargada. Y a pesar, ojo al dato, a pesar de aplicarle aquí una tensión, no circula corriente instantáneamente. De repente no conduce corriente. No va a circular corriente como lo hace en una resistencia. Cuando lo aplico tensión, pues circula corriente bruscamente. Es decir, que si yo aplico esta tensión en una resistencia, circularía esa intensidad. En una resistencia aplico esta tensión, ¿vale? Y circula esta intensidad. En una bobina, como ya sabes, como ya te expliqué, no. En una bobina lo que va a ocurrir es que la corriente va a aumentar paulatinamente. Va a trazar, si es un impulso así, rectangular, una onda cuadrada, pues aumenta en segunda una exponencial. Pero en este caso le estamos aplicando una tensión de corriente alterna. Y hay un régimen transitorio. Es decir, que la corriente por la bobina, la voy a representar aquí, la corriente por la bobina, no haría esto como haría, como haría, esto sería la corriente por la carga, la corriente por aquí. No haría esto como sería el caso de una resistencia. Si no, lo que hace la bobina es algo así. Aumenta. Algo así. Vale. Entonces, cuidado. Que cuando la tensión, que cuando la tensión llega a cero, la corriente, la corriente de la bobina no es cero. Entonces, el tiristor puede seguir conduciendo. Uy, tenemos un problema. Y es que si el tiristor sigue conduciendo, la tensión que viene ahora es una tensión negativa. Entonces, hasta que la corriente no se anule por la carga, es decir, no se anule o no sea menor que la de mantenimiento por el tiristor, el tiristor sigue conduciendo. Vale. Pero la carga, cuidado, hasta este instante, la carga sigue recibiendo tensión. Y ahí déjale conducir el tiristor. Pero estamos observando que la carga está recibiendo tensión negativa. ¿Cómo es eso? Sí, sí. La corriente, el tiristor, está circulando por el corriente. Y sigue circulando así hasta que no se anule. Sigue conduciendo. Y permite el paso de tensión positiva, pero también negativa. Porque está disfasada la tensión en la corriente. Porque hay una carga inductiva. Entonces, ¿eso qué efecto produce en este caso si es un motor? Mira, con los motores de corriente continua, esto sería esa carga que representa ese motor. cuando estamos alimentando, cuando estamos aplicando esta señal, esta onda, esto es positivo, esto es negativo. Y la corriente está circulando así. ¿Vale? ¿Eso qué se traduce? Se traduce en que el motor va a girar, por ejemplo, a la derecha. ¿Vale? Se va a estar girando a la derecha. Bien. Pero cuidado. Si ahora la polaridad se ha invertido, le estamos aplicando una tensión negativa, ¿eso qué se traduce? Estamos aplicando esta polaridad. fíjate que con la polaridad más menos el motor, la corriente está entrando por el terminal positivo. La corriente está entrando por el terminal positivo. Está funcionando como motor. Esta máquina eléctrica está funcionando como el motor. Aplicamos corriente y gira. Bien. Pero si invertimos la tensión, ahora la corriente que sigue circulando en este sentido no cambia, sigue circulando en este sentido. Lo que se invierte es la tensión. ¿Y qué estamos observando? Que ahora la corriente sale por el terminal positivo. Uy. O sea que cuando la corriente sale por el terminal positivo eso es un generador. Entonces lo que está haciendo, lo que está ocurriendo en esta máquina eléctrica es que pasa a funcionar como generador. Y por lo tanto el motor invierte, mejor dicho, trata de invertir el sentido de giro. ¿Y qué estamos observando? Que el motor en estas circunstancias, en este tiempo está frenando, está frenando. ¿Vale? Y no me interesa que el motor frene. Entonces ¿cómo soluciono yo este problema? que cuando se invierte en la polaridad se mantiene en el mismo sentido de la corriente, el motor trata de girar en el sentido contrario. Es lo que llamamos un freno eléctrico. Entonces si yo no quiero que ocurra esto lo que tengo que es poner ¿qué? Poner en paralelo con la carga, poner aquí en paralelo con la carga, voy a pintarlo en color azul aquí, ponerle un diodo que se llama de muchas maneras diodo volante, diodo de libre circulación, como quieras llamarlo. ¿Vale? ¿Y qué conseguimos con este diodo? Pues eliminar ese pico de tensión negativa porque claro cuando la carga está recibiendo tensión negativa este diodo está polarizado directamente y entonces solo vamos a tener aquí una pequeña tensión que es puede ser despreciable y lo que hacemos es ni más ni menos que la corriente que está circulando por la bobina va a circular por el diodo ¿vale? y va a descargarse por ahí y el tiristor se va a apagar y por lo tanto ya no tendríamos esta tensión en la carga. ¿vale? y lo que conseguimos es que en la carga solo tengamos tensión positiva ¿vale? solo tengamos tensión positiva y así resolvemos el problema de carga inductiva con el SCR en un recifrador de media onda. ¿Sí? espero que lo hayas entendido que te haya resultado útil y nada en este vídeo por hoy nada más. chao chau 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 Gracias.